¡Kick! Entonces de los paquetitos que venían ahí Estuve mezclando lo que son un mix Que era, bueno es este que están viendo aquí a continuación Con acrílico cristalino Y la verdad me gustó bastante Muchas gracias amiguita, tú has de saber quién eres No me acuerdo muy bien el nombre Pero yo sé que tú sí has de saber quién eres La que me lo mandó Muchas gracias, como ya te lo he dicho en otros videos Me gustó mucho el regalito Y pues bueno, aquí vamos a seguir continuando Ustedes como pueden observar En estos últimos videos que les he estado compartiendo Lo que son los diseños Los estamos haciendo en uñas cultural Ya más adelantito les estaré compartiendo otras con tips Pero por lo pronto estaremos trabajando las cultural Para aquellas que son principiantes Pues pónganse listas Para que ustedes mismos vayan aprendiendo Este tipo de aplicación Y así puedan cobrar un poquito más Ya que las uñas esculturales Pues son más caritas Y bueno Pues mientras Ustedes van viendo aquí el video Les quiero agradecer Este por tanto cariño A este Su canal Que le han estado dando A todas las personas Que han estado compartiendo los videos A todas las personas Que me dejan sus lindos comentarios Debajo de los De cada uno de los videos Que yo les comparto Y cada persona Que le da like Al videito Y muchas gracias Amigas y amigos Por todo el apoyo Y bueno Pues aquí lo que estamos haciendo Es aplicando la última perla Del área de cutícula Y esta la vamos a difuminar Muy bien Hacia área de punta Para combinarla O para que se Pues sí Que se una junto con las demás Pero sin que se noten divisiones Las formas que estamos utilizando Aquí para hacer este diseño Perdón Para hacer este diseño Son las formas de GC Estas formas Para todas las Todas las personas Que las puedan encontrar En las tiendas Donde venden cosas de uñas Son de la marca de GC La verdad Son súper súper recomendables Tienen muy buena adherencia No se te despegan Ya que aunque yo esté trabajando O esté Pues haciendo diseños En uña En estas manos De práctica Pues la verdad Tiene muy buena adherencia No se despega Lo que es la forma No se te está moviendo Entonces yo se la súper Mega recomiendo Y pues bueno También estamos haciendo La aplicación Con un pincel número 12 De la marca de Believe Y estamos trabajando Con algunos Con algunos Acrílicos diferentes Este que estamos aplicando Aquí Es un Cover de NA Y el anterior Pues como les dije Lo hice yo mismo Que es una mezcla También estamos Haciendo la aplicación Y trabajando Con el monómero De Fantasineos Y bueno Pues ya una vez De haberles dicho eso Aquí vamos a estar Haciendo como un difuminado O un barrido Hacia área De donde pusimos Lo que es la parte Del cover Ese cover Solamente lo hice Así como para hacer Una extensión Porque ya después de eso Quiero difuminar muy bien Lo que es esta mezcla Ya que me gustó bastante Y la verdad He visto diseños O videos Aquí en Youtube Y diseños En Instagram Que están Así tal y cual Los están viendo Ustedes aquí Son difuminados De glitter Pueden ser De colitas de sirena Puede ser De cualquier tipo De mezcla Pero se está usando Mucho lo que es El difuminado Hacia área de reversa Así como de reversa O hacia área de cutícula Con Siempre trae Como un color bajito Como de transición Y después ya lo que Es el color De la mezcla De la que ustedes prefieran Y bueno Pues aquí ya solamente Lo estamos llevando A largo deseado En esta ocasión Son un número 5 Y los vamos a Acuadrar muy bien Y una vez que esté Aplicado así Pues vamos a pasarnos A la siguiente aplicación Aquí en esta uña Vamos a estar haciendo Creo que la uña Es de área de cutícula Hacia área de punta Con la misma mezcla Pues sí Haciendo la base Del mismo tono Pero la verdad Como les dije Este diseño me gustó mucho Porque está muy casual Muy Se ve como elegante Pero a la vez Es muy fácil De hacer también Es muy de salón Solamente es una mezcla Chicas Ustedes si no tienen Un tipo de mezcla Así igual que esta Pueden hacerla Con uno que se le parezca La verdad Son diseños Que yo les traigo Compartir Que ustedes Los pueden poner En su mesa de trabajo Que los pueden llegar A ofrecer Y les aseguro Que las clientas Los van a pedir Porque son diseños Que a pesar de que Son muy sencillos Son muy vendibles Entonces Pues aquí Yo les traigo Siempre a compartir Lo que les pueda Servir Para su mesita de trabajo Y pues bueno Aquí lo que estamos haciendo Es aplicar una perlita Más a media uña natural Y esta me la voy llevando Poco a poco Con la punta del pincel Para tratar de cubrir Hasta el área de cutícula Recuerden que Sin llegar a tocar piel Y si en caso De que lleguemos a tocar Pues hay que retirar Solamente el exceso Para evitar El levantamiento Prematuro De las uñas acrílicas Y así tengan Una duración Pues bastante larga Que son las tres semanas A mes Al mes que duran Y aquí por último Estamos haciendo La aplicación Del área De punta Para dejar la cuadrada Y dejar el largo deseado Aplanando muy bien Recuerden que cuando Estamos usando Formas esculturales Hay que planar Muy bien Los laterales Para que no se nos queden Anchos Y que nuestra punta Nos quede lo más definido Posible Entonces vean Como es que yo aplazo La punta O el acrílico Que puse Con el cuerpo Del pincel Y después Lo voy presionando Perfectamente A los lados Tratando de dejar Lo menos posible De faldones Y pues aquí Ya retiré La forma escultural Ya que hice la base Vamos a empezar A encapsularla Aquí se me hizo Más fácil De esta manera Hay veces Que lo hago Con toda forma Escultural No la retiro Solamente empiezo A encapsular Pero ya en esta ocasión Se me figura Como si estuviéramos Haciendo la aplicación Con el tip Ya que solamente Queda la base Hecha Y pues ya me da Más opción De mirar Como es que estoy Encapsulando Puse la primer Perla grandecita En el área De peralte Ustedes pudieron Observar Y aquí vamos a Poner otra Perlita más Que no sé Lo que estaba Esperando para ponerla Pero pues bueno Y lo vamos a estar Difuminando hacia Área de punta Para dejarla Uniforme Con la perlita Anterior Y ya por último Voy a difuminar Un poquito Hacia área de cutícula Claro está Que sin tocar la piel Como les dije Anteriormente Y después de eso Vamos a aplicar Otra perlita más En área de cutícula Para sellar Muy bien esa área Y que nuestra decoración Quede súper encapsulada Aquí como pueden ver Se escurrió un poquito Solamente limpio Y presiono Con la punta El pincel Para dejar muy Encapsulado Lo que es La zona de cutícula Y a la vez sellado Después para sellar El área de cutícula Pues solamente Con ya Que sea con la lima Si tú haces O si todavía No tienes la práctica Con el drill Si eres De las principiantes Pues Hazlo con La lima O sea manualmente Con la lima 100-100 Pero hay que tener Mucho Cuidado con la zona De cutícula Ya que a veces Podemos llegar a dañar Lo que es esa zona Y podemos hacer el famoso Anillo de fuego Si tú no sabes Que es el anillo De fuego El anillo de fuego Son las cortaditas Que se hacen Alrededor de cutícula Y la verdad Chicas Duelen bastante Yo me lo he hecho Yo cuando practicaba Bastante mis dedos Cuando yo Era todavía Muy principiante La verdad Que si me lo llegué a hacer Sigue cortarme yo Y cortara también A personas Donde les hacía Las uñas Entonces Hay que tener cuidado Porque la verdad Que si duele bastante Aquí estamos encapsulando La siguiente uña Ahí encapsulé solamente Hacia área de peralte Hacia abajo Porque la técnica de reversa Pues es un cover Con el que le di La altitud Que yo quería O el grosor Que yo quería Entonces Ya no era necesario Aquí ya limé Pulí Y ya estoy decorando Con estos cristales El número 10 Y el número 8 Y el número 5 Vamos a estar decorando Hacia alrededor Del área de cutícula A ambos lados Recuerden que ya hace mucho Que no lo decoraba Así de esta manera Entonces ahora Me di la tarea De decorarlo de esta manera Me gusta mucho Como luce Este Como les diría Este diseño también Estaría acorde O sería para una novia Chicas Me gusta mucho Como para una novia También Se ve muy bonito Muy elegante Si O sea No tan llamativo La verdad Luciría muy bien Entonces Pues ahí se lo recomiendo Recuerda que si lo quieres Recrear con todo gusto Con toda confianza Y me lo puedes compartir Por Instagram Si no me sigues Por Instagram Te dejo mi Instagram Verán aquí en la página En la descripción Del video Y este Te invito a que me sigas Por allá Por de aquellos lados También comparto Pues las fotitos O así Y la verdad Pues aquí ya le estamos Dando finalizado Con este gel Que es el gel De elegance Es un top gel Que sirve tanto Para acrílico Como para esmalte Semi permanente Y a la vez Para aplicar efectos La verdad Vean como está La mezclita Luce muy bonito Al principio Al principio Suscríbete a este canal Suscríbete a este canal Y dale un clip A la campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que yo subo Un video Y compártelo En tus redes sociales Con eso me estarías Ayudando mucho Te estaría muy agradecido Y que más te puedo decir Pues déjame tus comentarios Que tal te pareció Este diseño Este video No sé lo que tú Me quieras comentar Acerca de que quieres Ver más en el canal Y pues con mucho gusto Les estaré trayendo Lo que son trabajos Acerca de lo que Me estén pidiendo Pues bueno Nos vemos Hasta el próximo video Cuídense mucho Y Chayito Valdez Bye